Guillermo Velasco Barrera es el autor del libro La Rebelión de la Clase Media, texto que busca generar conciencia entre la población desde la perspectiva del propio escritor, para favorecer la participación política de cara a las elecciones del año 2024. Además de haber escrito el libro manual, Guillermo Velasco ha emprendido una serie de pláticas por todo el territorio mexicano, a fin de ofrecer su punto de vista y una serie de actividades para generar conciencia entre el público asistente. Durante su paso por la entidad potosina, Velasco Barrera hondó en su mensaje y afirmó que dos son los motivos para generar los conversatorios. Uno, que la agenda ciudadana pese dentro del gobierno federal, y dos, que los pobladores obliguen a una apertura a las autoridades públicas. Este manual, La Rebelión de la Clase Media, es un instrumento, es un instrumento puntual que brinda pautas, brinda buenas prácticas, es sugerente, brinda ideas, pero sobre todo ideas que se conviertan en acciones. Marcó que el discurso se enfocó en la clase media, ya que el sector poblacional es de suma relevancia en el clima electoral. Porque la clase media ha sido el motor de los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios culturales. Por la tarde, el comunicador se reunió con la asociación Potosinos con Valor. El presidente de la agrupación, Alberto Narváez Arochi, aseveró que se buscó el foro con la misma finalidad de generar conciencia entre la población con posibilidades de votar en el año 2024. El llamado es a esos jóvenes, entre 20 y 40, de todos los sectores sociales, a que participen y a que no dejen de votar. Que en el 24 vayan y voten por el que quieran, por el que más les llame la atención. Lo mejor sería un poquito ver los perfiles de los partidos, de los candidatos, y también estar muy atentos a que cumplan lo que prometieron. Información de Juan Carlos Contreras, reportero gráfico Osvaldo Martínez, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.